Otra vez, grandes despidos en WWE, pero esta vez habrá consecuencias. Vengo a traer la venganza de los luchadores despedidos hacia Vince McMahon. Pero antes de pasar con esto, obviamente quiero decir que no puedo creer es que era uno de los talentos que más proyección tenía de cara al futuro en la compañía. ¿Cómo carajos vas a despedir a Kid Lee? También Karrion Kross, Scarlett, Frankie Monet. En la pantalla tendrán la lista completa de los despidos, pero obviamente el que más me toca, el que más me llega, es el de Kid Lee, el de Limitness. Y bien que hoy, este le va a dar su merecido al viejito. Y que se cuide de John Laurinatis, porque quizás es el que sigue. Tratemos de verlo con otra cara y por lo menos nos divirtamos un rato chingándolo al viejito. Y quiero que me comenten ahí abajo cuál es el despido que más le afecte. Quizás la mayoría sea el de Karrion Kross por todo lo que se estaba apostando en él en NXT. Pero bueno, ya en la subida al min roster como que nos dejó... ¿Qué está pasando? Pero de igual manera ya ha estado teniendo una racha de victorias. Parecía que iban a mejorar las cosas y ¡pumba! Pero bueno, esto se resume a una sola oración. Es WWE. Y sí, llegamos a la arena. ¿Qué está sonando? Y sí, la música del viejito. No le dio chance a los luchadores despedidos, pero bueno. Ahora le van a pagar con la misma moneda y ni chance le van a dejar de hacer nada. Él está llegando muy confiado al cuadrilátero, pero no sabe lo que se le espera. Ni se va a imaginar quiénes van a llegar ahora. Ay, 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 viejito Vince. Ay, 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 mira estas tres bestias que te van a chingar. Clan, clan, suena la campana. Ah, bueno, sos un... Ah, no, ¿a dónde pensabas que ibas? Sos un desubicado. Si bien, Breakway fue despedido el 31 de julio y no pertenece a esta lista de despidos. Tenía que estar aquí. Tenía que estar presente porque sin lugar a dudas fue el más polémico de este año. Y además está en la boca de todos porque... ¡Uy, pa! Cómo lo mandó casi al techo del estadio. Hace unos días se cumplió esta cláusula de los 90 días para poder competir en otras promociones. Así que estamos a la expectación de ver qué va a pasar con Wittham Rotunda. En su futuro le puso Kid Lee vagabundo. Son unos hijos de puta. ¡Míralo, Vince! ¡Míralo, Vince! El paquetito. La movida más efectiva. Ay, 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 Vince, Vince. ¿A dónde pensás que vas? Ahora sí. Se viene el cambio. Entra Carry On Cross. ¡Ah, bueno! ¡Mira cómo lo lanza! ¡Qué planchita cruzada! Del antiguo campeón de la marca amarilla. También campeón de la marca amarilla. Kid Lee, ¿no? Yo creo que en el próximo modo carrera del 2K22 vamos a ir a NXT. Nos vamos a convertir en campeones. Luego nos van a subir al main roster. Nos van a cambiar el gimmick. Vamos a empezar a lloviar. Y de la nada, despedidos. Para después ser fichados por AIDO y tener un... Un feudo con Cody Rhodes. ¡Opa! ¡Qué lazo buenísimo! Eso ha sido un meme que se ha estado viendo ahí en redes, ¿no? Porque, ¿qué verga va a pasar con el 2K22, loco? Me parece también muy feo para el equipo de 2K que está trabajando en los modelos de la superestrella. Seguro le metió unas reganas a los modelos de The Finn, de Carry On Cross, de Kid Lee. Y viene acá WWE, ¡pum! Los despide a la verga. Pero bueno, basta de tanto hablar y nos concentremos en lo que venimos a hacer hoy. Vince, no se esperaba que fueran a salir estos 3 ex-luchadores. Y ahora, lo que va a pasar, no se lo puede ni imaginar. ¡Ay, Vince! ¿Cómo te va a costar esto? Una mesa por aquí. ¡Ah, encima se me burla! ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Vince? ¿Bajó? Ah, no, está re loco, Vince. Ah, bueno, no, y me hace sangrar. Esto es una falta de respeto, me voy a tiltear. Las mesas ya están en el cuadrilátero. Ahora traigamos un amiguito, un palo de Kendo. Dale, Vince, subí, cagón. ¡Y sube lo que muchos quieren hacer! ¡Palazo de Kendo para Vince! Y dirá, ¿pero por qué no lo descalifican? Porque es la venganza. ¡Estú merecido! Tomá, palazo tras palazo. Vas a cagar, vas a cagar. A ver, el back suplex. ¡Uy, encima de la mesa! ¡Puta madre! ¡Se me fue una mesa! No sé con quién se alió Vince para que me desaparezca en la mesa, loco, eh. ¡A las mesas! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, loco! ¡Uh, uh! ¡Lo que todos querían ver! ¡Lo que todos querían ver! ¡Va a ser espectacular! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Destrozado Vince McMahon! Y muchos dirán, ¡ya está! ¡Es un señor mayor! Para nada. Ahora le toca a Bray Wyatt, que fue uno de los que más sufrió. Que tuvo que reinventarse no sé cuántas ocasiones porque le chingaban los personajes. Y aquí lo tenemos. Cara a cara con el viejito. ¡Ah, y encima me frena! ¡Ah, bueno! ¡Es un atrevido! ¡Uy, la sillita de TheFeed! Silletazo tras silletazo se va a comer. Como me salga me vuelvo loco. Sister Abigail. Bueno, era mucho pedir con la silla, ¿no? Era mucho pedir con la silla que lo chinguemos. Pero no me importa. ¡Sí lo vamos a chingar! ¡Sí lo vamos a chingar! ¡No! ¡No! No, no. Después de esto Vince se merece la mayor humillación. No me podés hacer esto con la silla. ¡Mirá cómo quedó! Es que no da más. Se tiene que agarrar en la cuerda porque si no... ¡Muere! ¡Ahora sí TheFeed! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí Bray! ¡En la mesa encima de los comentaristas! ¡Tremendora night! ¡Le queda por recibir al viejito! ¡Le queda por recibir! ¡Mande buclaw! ¡Mande buclaw! ¡Que lo deja trozado! Yo creo que si le hago un conteo le puedo contar hasta 200. Pero no me importa. Porque entra el lividness. Como pueden notar, yo lo tengo con su gimmick de antes. Porque es el que todos queríamos. Y... ¡Ah, wey! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vince. Esto te va a salir muy caro, Vince. Muy caro. Muy caro, mi querido Vince. Querido, las pelotas. Dice Kid Lee, tremendo Spine Basta. Y esto, un regalito de Tujero. Que se debe querer cortar las pelotas viendo como... Pero se debe querer cortar las pelotas viendo como... Jodes todo. Sí. ¡Ahí tenés, Vince! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Rebote las cuerdas! ¡Dale! ¡Oh! ¡Lo mandó a volar! ¡Qué grande que sos, Kid Lee! ¡Qué grande que sos, papá! ¡Dale! ¡Dale! ¡A ver! ¡Spirit Bomb! Y eso no es todo. ¡Uy, uy, uy, Vince! ¡Uy, uy, uy! ¡Escalerazo, papá! ¡Vamos! Y ahora sí, Vince. Se acabó, Vince. Se acabó. ¡Vení para acá! ¡Dale, dale! ¡Big Bang Catastrophe! Encima de la escalera. Uno, dos, tres. La venganza se ha llevado a cabo. ¡Ahora sí! La venganza de los luchadores despedidos. Le traté de poner un poco de emoción, de locura. Como que estuviera súper enojado con Vince. Tampoco es eso. No es la gran exageración. Me parece algo que está muy mal. Lo que hace WWE. Pero, ¿qué se va a hacer? Es una empresa y es libre tomar este tipo de decisiones. Pero de ahí a que esté bien, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y aquí nos despedimos con estos tres talentazos. Y bueno, gente. Eso va a ser todo por el video del día de hoy. La verdad es que, como lo comenté al principio, traté de ponerle otra cara. Darle un poco más de entretenimiento a esta situación que es bastante chota. De los despidos en WWE llevan un montón, un montón de despidos. En este año, en esta última ocasión fueron, creo que, unos 18 despidos. O sea, son oleadas. Ta, 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 ta. No sé qué irá a pasar. Yo ya no encuentro sentido en nada de las acciones que está tomando la compañía. Y lo peor de todo es que te lo ponen con el tema del recorte de presupuesto. Cuando están teniendo épocas financieras increíbles. ¿Qué se le va a hacer? Así que, gente. Les doy las gracias por haber llegado hasta el final del video. Gracias por acompañarme un día más en el canal. Y ahora sí que sí. Les voy mandando un grandísimo saludo a todos. Y nos vemos. ¡Gracias!